Canalete llama Cabo, Cabo llama Chibulá Mi mocho canalete, me atrevo a pasar el mar Un zorro me convidó en tiempo de noche buena Fuera más a rozar caña, pero si soplar candela Un indio bailando una foto, un yeñere Renzo y divertido bailaba con su mujer Un indio bailando una foto, un yeñere Renzo y divertido bailaba con su mujer Un corrito le gritaba, dale duro, dale fue Dale duro por la mano, un macurrito por los pies Dale duro, indio, dale duro fue Dale con la mano, dale con los pies Lo que está sucediendo aquí en Coquí con la cocina Con el manejo del territorio Realmente da mucha esperanza porque es una demostración De lo que podría pasar con el poder de la cocina Que la gente está pudiendo mostrar su cultura Como el orgullo por su tradición Y creo que es muy interesante también Esta conexión de los cocineros de la ciudad Con la gente de acá La sazón también está como tan presente y tan viva Y eso es increíble Estamos en un intercambio gastrocultural Aprendiendo, conociendo Sorprendiéndonos sobre todo con los productos Y lo que estamos haciendo aquí es un aporte muy importante Y es más que enseñarles Mostrándoles maneras diferentes de usar estos productos Dale vuelta a la derecha y te regresas otra vez Dale un poquito hacia abajo y te subes otra vez En el transcurrido de cinco años Lo que ha logrado es que la comunidad de Coquí Y el municipio de Nuquí Salgan a que el mundo conozca que hay una oferta gastronómica interesante Las mujeres de Coquí son unas cocineras maravillosas Y hoy las técnicas y la manera de hacer montajes, presentaciones Le dan un toque totalmente diferente a lo que es Coquí con su gastronomía Es playa, es selva Y sobre todo su gente Yo creo que lo más bonito que tiene esta región Más allá de su comida, de su gente Yo creo que nosotros desde el conocimiento como chefs Mostrarles a ellos que se puede pero que no pierdan las tradiciones Yo creo que la tradición no se puede perder Este pueblo en realidad respira gastronomía Y a nosotros nos traen simplemente para darles a ellas herramientas de presentación, de servicio, nuevas técnicas Para que puedan atender a estos turistas Y créanme cuando les digo que este es uno de los principales destinos gastronómicos de todo Colombia Aquí en este lote, en esta parcela tenemos tres especies de vainilla Y son planifolia, criviana y dorada Cada día innovamos más Y los chefs nos traen cada año aprendizajes diferentes Soy feliz en la cocina, río, canto con mis compañeras Y cada día aprendo más Me gusta el festival porque uno aprende muchas cosas Porque uno se integra con todo el personal de la región Y he aprendido muchas cosas, muchas capacitaciones que me han dado Y eso es una ganancia para mí porque eso no lo sabía yo, ya lo sé Así mismo puedo enseñarle a otra persona que no sabe El evento es importante porque a través de este evento nos mostramos como comunidad Y es muy bueno porque también sacamos la cara por el municipio Porque este pueblito pues antes no se conocía muy bien como el sitio gastronómico Y ahora está, se conoce mucho La gente viene a mucha coquilla a buscar las comidas ancestrales Las comidas que antes hacíamos eran las comidas pues tradicionales, cierto Pero hacemos comidas tradicionales ahorita y nos amamos mucho Es un evento que no solamente es de Coquí Sino que es un evento del departamento del Chocó Hoy somos bendecidos porque es una comunidad que está Demostrando la sabiduría de nuestros ancestros Ese sabor, esa comida Y le está mostrando al mundo lo que es una gran oportunidad Es un proyecto muy interesante El apoyo que le están dando Es invaluable porque realmente se generan demasiadas cosas A través de este tipo de actividades Lo que muchos colombianos no conocemos Y es el trabajo de todas estas comunidades Que arman el tejido de toda la gastronomía colombiana La cocina del Pacífico es ampliamente conocida por su exotismo Por su sabor Por esta increíble muestra de productos que existen en el recetario En el inventario que ellos tienen Para mí como colombiano es importante conocer esta parte de Colombia Para mí como cocinero es importante intercambiar opiniones Conocimientos, recetas y relatos De la vida y del día a día de lo que sucede aquí En pleno corazón del Pacífico colombiano ¡Vamos a darle la bala al Pacífico! 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 Cuando venga Máquerule, tu mujer se juega con otro Póngale la mano al pan pa' que suba Póngale la mano al pan pa' que suba Póngale la mano al pan pa' que suba Pim, pim, pom, Máquerule Pim, pim, pom, Máquerule Pim, pim, pom, Máquerule Pim, pim, pom, Máquerule ¿Qué más queremos ahora? Hay un sueño hecho realidad Y es vivir la libertad Libertad para soñar Libertad para vivir Una historia que nace en la isla hermosa Hermosa de Coquí Sembrando aquí los sueños que están por venir Así yo aprendí a creer que querer es poder Que de una semilla nace el fruto que marca tu rumbo Coquí, Coquí Oye, el sabor es de aquí Coquí, Coquí Oye, yo soy de Coquí En plena selva Chocuana está el mar Y gota, gota del cielo Despierta el anhelo Coquí, Coquí